Fui convocado por la Honorable Corte Suprema de Justicia a rendir un testimonio, o sea, hablar de hechos que me consta, frente a una investigación que hacen contra dos aforados, dos congresistas de la República. Como ciudadano que entiende sus obligaciones, vine, estuve puntual, respondí lo que me preguntaron tanto el señor magistrado, como el Ministerio Público, como los abogados defensores de los congresistas que están investigando, y eso fue lo que hice. Después de esta diligencia, ¿con qué percepción queda usted frente al escándalo que le han salpicado? No, es que aquí esta diligencia no tiene nada que ver con alguna investigación en mi contra. Es una diligencia en donde me preguntan sobre lo que a mí me consta frente a hechos que son materia de investigación y que pueden implicar a dos personas que son aforados, dos congresistas de la República. Yo dije lo que tenía que decir, la verdad, lo que me consta, los magistrados escucharon, preguntaron y eso fue lo que ocurrió allá adentro. ¿Y qué es lo que le consta? Entiéndeme que lo que he señalado acá adentro tiene una reserva legal. De alguna manera ya lo he venido señalando. Yo resumiría en esto, para no alargarme. Yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien y pues en torno a eso, de alguna manera, se presentó esta diligencia. Ministro, ¿pero por qué Olmedo López insiste en que usted tuvo que ver con este tramo de corrupción? Bueno, pregúntele a Olmedo López, que es, como lo he dicho varias veces, un león ante los medios por lo locuaz, pero al mismo tiempo es un ratoncito por lo silencioso ante la justicia. ¿Usted cree que él no tiene pruebas suficientes por todo lo que pasó, digamos, el martes, se había negado a venir acá, tuvieron que conducirlo? Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Cuando alguien es tan locuaz, frente a estos micrófonos, pero calla ya, ¿por qué? Si lo voy a explicar con toda claridad. Cuando uno habla aquí, uno genera likes, uno genera... Pero cuando habla ya una mentira, esa mentira puede ser probada. Y al ser probada, da cárcel. Y entonces, por eso son tan silenciosos en la justicia. ¿Por qué se demoró tanto en la diligencia? Porque los magistrados querían que les explicara muchas cosas, no solo de las actuaciones, sino... Por ejemplo, y esto creo que no rompo el sigilo, cómo funciona el Congreso, qué trámites tiene una ley. O sea, cosas de tipo generales. Pero además, los señores, el señor magistrado, muy amablemente, se tomó un tiempo en señalar las garantías procesales, etc. Las explico muy bien, ¿no? Una diligencia que comenzó relativamente a tiempo.